muy buenos días para todos tenemos que hablar de una noticia triste este no es el primer caso que sucede sobre lo que vamos a contar sino ya hubo otro caso el tema de solange que el padre y la familia no pudo viajar por el tema la cuarentena y murió de cáncer y esta vez pasó lo mismo en san luis con un hombre que se llama martín garay sus hijas quisieron viajar más de 10 veces a san luis para despedirse pero el gobierno de san luis no las dejó entrar por el tema de la cuarentena es decir que el hombre murió solo es lo peor que le puede pasar a alguien creo yo morir solo y menos sin que sus familiares puedan despedirse de él primero te afecta tanto si estás enfermo porque no importa que os estés inconsciente vos sabes que tus familiares están ahí y también más para tus familiares que van a quedar con ese recuerdo de no poder despedirse de su propio padre o sea es muy triste que esté pasando esto en la república argentina y como dije estos son dos casos debe haber millones de casos que no conocemos y no sólo eso sino familias enteras que están divididas que no se ven hace un montón ya sé que estamos en una pandemia y una cuarentena pero habría que hacer un protocolo o algo sobre estos casos como dos hijas no van a poder despedir a su padre es muy triste lo que está pasando hay que aclarar también que luego de 10 veces las dejaron viajar es decir ellas se encontraban en camino pero ya ya fue tarde porque ellas iban desde la provincia de tierra del fuego era muy lejos desde san luis y obviamente si las dejaron pasar pero después de 10 veces o sea no tenía sentido el padre murió antes de que ya llegara como dijimos ayer se conoció luego de haberles negado el ingreso en 10 oportunidades la provincia autorizó la entrada con la condición de que cumplan una serie de requisitos dispuestos por el comité de crisis pcr negativo de todos los ingresantes y cuarentena obligatoria por siete días en las residencias de la universidad de la puna es decir que para entrar tenían ciertos requisitos como hacer la cuarentena siete días en san luis en realidad eran 14 días pero ellas no podían cumplir esa cuarentena por temas de trabajo y bueno les dieron una excepción de estar siete días pero obviamente todo fue en vano porque el padre murió antes de que ellas llegaran martín garay tenía 61 años le diagnosticaron cáncer en abril de este año pero la enfermedad avanzó tan rápido que el 10 de agosto los oncólogos que lo trataban le informaron que ya no había más nada para hacer se encontraba con cuidados paliativos en su domicilio de quines un pueblo de menos de 10 mil habitantes al norte de san luis sus hijas desde el 11 de agosto intentaban ir a visitarlo pero como dijimos las rechazaron más de 10 veces hasta que obviamente esto se hizo público porque hay que decir la verdad si no se hubiese hecho público ni siquiera le hubieran dejado entrar la décima vez y después de 10 veces las dejaron entrar como dijimos pero que tenían que hacer cuarentena esto se suma al caso del papá de solange esta chica que estaba en córdoba que también tenía cáncer y pidió a través de los medios y una carta que dejen entrar a su papá porque ella se quería ya sabía que se iba a morir y quería despedirse de tu papá y tampoco lo dejaron por el tema de esto de la cuarentena es decir como estos son dos casos nada más hay millones de casos que conocemos y no sé que no conocemos perdón pero bueno es muy triste que esté pasando esto habría que elaborar un protocolo o algo para que se deje como no vas a despedir a un familiar que se está muriendo es muy triste tanto para las dos partes para la familia y para ese familiar que esté muriendo o sea morir solo debe ser horrible si les gustó el vídeo comenten suscríbase póngale me gusta y acuérdense apoyar el periodismo de las redes sociales gracias a todos